Hola chicos, hoy yo les voy a mostrar el palacio real que yo tengo hoy de Play-Doh A ver las dos Play-Dohs que tiene por adentro, este parece que es brillante Ah bueno, pues yo ya lo he armado Y este Play-Doh es brillante, miren unas cositas que tiene esto Pues eso de ser escarcha y este también, pues este es azules Y este es verde y este ratoncito que yo tengo Y tiene muchas cositas bonitas Y hoy les voy a indicar como se lo arma Así que díganle a sus papás que les muestre este video Seguro pueden, si quieren, pueden decirles que compren Pero les aseguro que este puede ser caro, barato Porque este me lo dieron en diciembre Y muchas cositas más Ya quieren armarlo Ah bueno, entonces vamos a empezar por la Torre de Rapunzel De pronto esta es un sticker Y trae unas muñequitas Esta es Ariel Y esta es Cenicienta Y trae estos vestiditos para que se nos pongan Así mismo se los sabe Así Y aquí dice que se los llena de plastilina Vean de bonito O sea, se les mete plastilina Y se los saca los vestidos con mucho cuidadito Porque para que queden así brillantes, muy bonitos Y vean la Torre de Rapunzel Se les echa plastilina amarilla O grande Y así empecemos a jugar con este jueguito tan divertido Así se lo arma, muy bonito Y... ¿Y qué color quieres? ¡Ay! ¡Ay! Buen intento Amarillo Ese tan... Ese es el color perfecto Aunque está un poco verde Porque yo lo he mezclado con otros Porque una vez quería jugar con una amiguita Hacer un... Hacer una... 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 Un roscón Pero... Pa, pa Y lo mezclé con rosado y con verde Y con amarillo Entonces así mismo me quedo Voy a buscar estico Este también es amarillo Como hay de todos los colores De pronto Pa Aquí dice en el Play Doh Que... Que... En la cajita Que... Que aquí viene dos... Dos Play Doh amarillos Porque de pronto el otro se mezclado Y... Y más cositas Y... Entonces este también está un poquito así Pero... No importa De igual... De... De igual de pronto me compré otra plastilina Y ya se le echamos ahí Y... Ay no... El castillo está un poquito doblado Y... Así es como se ponen... Eh... Estas muñequitas El vestido Así... Se las abren Y... Así... Miren... Que bonita quedó Cenicienta Es muy bonita Obvio Y... Y ahora Saquemos la plastilina Y pongámosla en el rino de Rapunzel Rapunzel Ay Dios Santo Me confundí La... La puse de cabeza ¡Jum! Muy... Muy confundida Estoy yo hoy Entonces Se le pone este castillo a Rapunzel Este cosito Y... Y vean Se lo machuca Aquí ¡Wow! Está saliendo ¡Qué bonito! Vean Está saliendo El color amarillo Vean Está muy bonito Vean Sale ¿Vieron? Entonces Más Tocan A presionarlo Y... Seguro Seguro lo hice mal ¿Por qué? Porque este muestra Cuál lado es Primero Toca quitarle la plastilina Peido Para que Así Miremos Cómo Es La parte Del castillo Y... Y... Vamos a ver Qué... Qué será esto Aunque yo ya sé Pero yo no les puedo decir Es sorpresa Amiguitos Entonces Por eso es que les digo Muchas cositas Mejor saquemos el pelito Por aquí Por el huequito Muchas cositas Nos toca Hacer por este castillito Tan bonito De Rapunzel Y... Hay unas cositas De forma Para hacer Este es el castillo Am Esta parece que es una estrella de mar Este parece que es un gorbatín Este parece que es un pececito Y esta parece que es una corona Y acá hay más cositas Y acá hay más cositas Aquí se puede hacer Zapatilla Bueno Mejor ya armemos Esto va por aquí El reino de Rapunzel Es muy bonito Los chicos Y... Y chicas Pues ya vamos a ver Oh El fondo de Rapunzel Es muy bonito Da ganas de echarle toda la plastilina Entonces Es muy bonito El fondo de Rapunzel Por aquí Yo ya le vi el huequito Seguro Y ahora a presionar Con el cosito Y parece que Que el cosito Es de aquí Vaya Wow Está muy bonito Este huequito Porque Yo ya sé que hace Pero no les puedo decir Es mucha sorpresa Este es muy bonito Seguro Seguro Chicos No se preocupen Y esto es muy bonito Ah sí Obvio Yo ya lo dije Vean Por aquí Vean Guau Nos está quebrando El pedazo de Rapunzel En su pelito Guau Vieron Vieron Vean 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 Y eso es porque Le estoy presionando Vean Para poder ser Como un puente Vean Y yo pensaba Que caía así abajo Y vean De bonito El pelo de Rapunzel O sea que Vamos a ver Como nos queda Ahora que acabemos Guau Estos chicos Que los vean Van a quedar Impresionados Así como Con muchos nervios Que van a querer Que se los compren Obvio Ya no sé Donde Ah Me han comprado Esto Bueno Echámosle más plastilina Para que quede más Buen Y de pronto Queda Sacar Que chévere Este jueguito Me encantó Este jueguito Que me dio Dios Porque Ese es el que yo Yo quise Y le Le pidí una carta Al niño Dios Se la lleva a la misa Y una vez que Volví a entrar a la misa Ya no estaba La carta Pero entonces Vi en la misa El juego Que yo siempre quise Y me lo llevé Para mi casa Obvio No sé Cómo me lo comprarían Ahí Y Y muchas cositas Más tenía Este juego Obvio Son los que Se han perdido Obvio Es una cosita Que se me perdió Solo un Unita Pero Todas las cosas Hay aquí Vean Guau Está alargando Más el cabello De De Rapunzel Vean Guau Guau Y eso es porque Le hago un poquito De fuerza Guau Está muy Bonito este juego Guau Está muy bonita Porque se lo Presiono Vende bonito Este cabello Y parece que Es verde Pero es amarillo Por lo que Se ha mezclado Con verde Y con muchas Cositas más Pero los otros Están Muy bien Bien bonitos Como ese de Brillantina Está bien Bonito Chicos Así Yo ya Lo soy yo Desde acá Ay pues lo digo Para que me crean Pero Yo no lo soy yo Desde acá Y Y Y Vean Esta cosita Que será Ahora vamos a ver En las formas Para que Para que miremos Si nos sale La misma cosita Y la miremos Bien Como es Que es Con plastilina Y Y ahora Vamos a ver Si le queda El pelo Largo a Rapunzel Está muy bonito Su pelo ¿No? Quitémosle Esta cosita Vean Bronchadito ¿Cómo será? ¿No? Yo no sé Vamos a echarle Más plastilina Para que quede Hasta acá Y Una vez Lo intenté Pero se me quebró Ese cosita Entonces Echemos Más plastilina De aquí Entonces Está muy bonito Azulito Y Lo verdecito Está muy bonito Este pelito De aquí De Rapunzel Está Bien bonito Y ahora Vamos A ver Obvio Rapunzel Está más bonita Aquí Y también Está bonita Tiene que estar Igual De aquí A acá Sí Pero yo no sé Por qué No la hicieron Igual Porque acá Está más bonita Y acá Está un poquito Feita Pero está Bien bonita Y es Y muchas cositas Masas De castillito Como por ejemplo Saquemos Esta plastilina Play-Doh Y vean Lo que hace Este cosito Aunque Que han intentado Sabes Lo que Lo que hace Este cosito Ahora vamos A ver Lo que hace Este cosito Y Y ahora Ronchemoslo bien Y Y ahora Miramos lo que hace Verán Verán lo que hace Guau Lo hace ronchado Verán Aquí lo hago Y verán Verán lo que hace Este cosito Guau Vean esto Lo que hace Hay cosas Que no se ve Muy bien Va lo que hace Este cosito Es muy bonito Y Y se lo puede Quitar de aquí Porque se lo puede Volver al mar Y Muchas cositas Más Presionemos Este Por eso Vean Está creciendo Más el pelo De Rapunzel Cada vez más Guau Casi que llega Dos Solo toca Presionarle Más Con más Plastilina Con mucho cuidado Que no se ve El pelito De Rapunzel Y Y Muchas cositas Más Esto hace Y Y en otro Video Les Les grabo Lo que hace Este otro Play Este Play Dock Porque yo No alcancé Mucho Porque El celular De mi Mamá Parece Que se le va A acabar La batería Porque ella Me dice Que ya Les diga Chao Y Entonces Bueno Chao amiguitos Que lo disfruten Chao Chao amiguitos Lo que hace Lo que hace Lo que hace